Un minuto es nada más aquí en Esquel, ¿eh? Buenos días, Mauro. Sí, como siempre, acá trabajando con un tallercito que tenemos hoy viernes a la tarde de 18 a 21 horas para padres, familiares, abuelos, hermanos que tengan dudas sobre la educación inclusiva, ¿no? Y el día de mañana, de 9 a 14 horas también, para profesionales, docentes y clubes que tengan ganas de trabajar con la inclusión. Mario, voy a aprovechar para que presentes aquí a los invitados que tenemos en Radio Nacional, que, pobre, después de que tomaron el mate este, digo, nos van a odiar. Ya la están matando, pero bueno, recién llegaba a Buenos Aires, ahí se van a presentar las chicas que vienen a disertar sobre educación inclusiva. Adelante, empezamos por aquí. ¿Cuálquiera de las dos? Bueno, mi nombre es Mariana Altamirano, soy psicopedagoga y coordino un equipo en Buenos Aires, un equipo interdisciplinario que hace muchos años trabaja en la atención clínica y en el acompañamiento de procesos de inclusión escolar y laboral de niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Casi como una tarjeta de presentación, ¿eh? Por aquí. Florencia, mi nombre es Florencia Vázquez, soy psicóloga, también formo parte de NEPDI, trabajo en ASDRA como coordinadora del Plan de Fortalecimiento Familiar y, bueno, docente, siempre en el trabajo de la inclusión, básicamente. Qué grande. ¿Por aquel lugar? Yo soy Cristina Fernández, soy fonodióloga y, bueno, trabajo hace más de... ¿20? No, más, 23 años en lo que es discapacidad, bueno, en el área de lenguaje, comunicación y en lectoescritura. Bueno, ahí cuando hablamos de inclusión, lo invito a Mario también y a Ceci que se acerquen a esta charla, ¿no? Más que nada, hablamos de inclusión, también tiene que ver, no solamente en el aspecto familiar como lo conocemos siempre, sino ya institucionalmente, ¿no? Ya hablamos de la escuela, de otras instituciones en general. ¿Ha habido una transformación en estos años, no por parte de la familia, sino por parte de las instituciones, de entender esto de la inclusión en cada uno de los lugares? ¿O cuesta todavía? No, yo creo que estamos en proceso, ¿sí? Estamos en proceso. Me parece que internacionalmente, ¿sí? Hubo una movida muy grande hacia una perspectiva relacionada con una situación que tiene que ver con los derechos humanos, digamos, ¿no? Que las personas, que la diversidad es una característica de la naturaleza humana y que todas las personas, independientemente de esas características que pueden ser diversas, tienen derecho a acceder a lo mismo. Hablamos de educación, salud, recreación, trabajo, el ámbito que pueda, ¿sí? Y en ese punto creo que nuestro país viene haciendo intentos con los ritmos que nos van a hacer. Nuestro país, en realidad, hoy lo hablábamos un poco informalmente con Mario, desde hace mucho tiempo tiene en sus leyes de educación, por ejemplo, promovida la integración y la inclusión de personas con discapacidad en la escolaridad común, pero es cierto que vivimos... Pero hay veces que implementarla también es otro paso, ¿no? Como decíamos con Mario, vivimos en un país que a veces todos tenemos como la sensación de que las leyes son optativas. Pensamos que podemos pensar si acepto o no le acepto, me gusta o no me gusta, cuando en realidad la ley es ley. Es ley. Y lo que pasó quizás positivo hace casi dos años es que desde el Ministerio de Educación como que se juntaron esas leyes que estaban un poco sueltas y se armó desde el Consejo Federal de Educación, o sea, una reunión de todos los ministros de educación de todas las provincias del país, se elaboró una resolución que tiene alcance nacional en la que se explicita muy claramente no solo la obligatoriedad de la inclusión escolar, sino todos los pasos a seguir para llevarlo a cabo. O sea, la resolución tiene anexos prácticos, cómo hacer... Puntuales. Cómo hacer las cosas, digamos. No hay mayor excusa. Y esto, por ejemplo, cuando se baja institucionalmente a una escuela, ¿son lentos los procesos de trabajo o se van aceitando con...? Y un poco a veces depende. Yo creo que acá hay una doble mirada, ¿no? Muchas escuelas en realidad, o la mayoría de las escuelas, funcionan por la suma de las voluntades individuales que las componen. Si esas voluntades van para tu mismo lado, la cosa está buenísima. Muchas otras escuelas no es que les falte voluntad, sino que pueden tener directivos quizás más cuidadosos con algunas cuestiones burocráticas. Me encanta la diplomacia que tiene. Yo quiero aprender a tener esa diplomacia. Y entonces esperan tener el aval de los inspectores. Y la realidad es que ahí nosotros tenemos un gran bache. Esto que yo te contaba de la resolución ya va a tener casi dos años y todavía hay lugares de nuestro país donde esto no se conoce. Y no te estoy diciendo, para nosotros es un enorme placer estar en Esquel, pero, no sé, la semana pasada yo de una capacitación en Buenos Aires y también tuvimos que explicar estas cosas. Mirá. Y nos dicen siempre lo mismo, pero la inspectora todavía nos dijo que esto no estaba en vigencia. Esto está en vigencia desde noviembre de 2016, desde el día que se dictaminó. Es tremendo. A ver, al oyente que está escuchando, para conversarlo también, ¿cómo es el trabajo que se realiza específicamente, esto que está descrito en la ley también, pero cómo es el trabajo que se realiza en el aula o en la institución en particular que se lleve adelante de inclusión? Junto a los docentes, junto a los directivos, el día a día, digamos, ¿no? Perdón, ahí Mario, estamos pasando... No sé quién quiera, cualquiera. Para llegar a esa instancia, o sea, realmente para acompañar el proceso de inclusión, requiere de un trabajo... Capacitaciones también. ...encomunado de todas las partes, ¿no? Siempre, digamos, nosotros desde el ámbito terapéutico, lo que hacemos es intentar que de entrada ya esté ese equipo, pudiendo trabajar con las maestras, pudiendo trabajar con los directivos, incluso con los compañeros. Muchas veces vamos al cole también, ¿no? Como para trabajar con los compañeros y facilitar ese proceso, digamos, de inclusión. Y realmente se requiere esa acción conjunta, porque si no están, vos te das cuenta... Esto que decía Mari, ¿no? A veces la buena voluntad alcanza un montón, pero después no se puede sostener en el tiempo. No tienen las herramientas. O no están las herramientas. Uno de los grandes temas que nosotros planteamos es que creo que lo que hay que fortalecer son los profesorados para la herramienta. La capacitación ayuda, pero si bueno tener una buena base, dejamos mucho que desear. Totalmente. Sí, realmente por eso, a ver, incluso desde diversas, vos antes que hablabas de las instituciones, ¿no? A veces no solo desde el ámbito terapéutico, sino de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad, se está como promulgando mucho esta de la tarea de psicoeducación, digamos, ¿no? Poder educar sobre lo que es el perfil de la discapacidad. Porque así incluso evitas un montón, ¿sí? De prejuicios o condiciones que acompañan que a veces son expulsivas, ¿no? Muchas veces nos ha pasado con chicos que, a ver, por tener discapacidad intelectual, digamos, han podido acceder a una inclusión, pero después se asoció a algún problema de conducta y se lo atribuía pura y exclusivamente que tenía discapacidad intelectual. Y eso anulaba su proceso y muchas veces el proceso de otros chicos que vienen atrás. Claro, ¿no? No, no, yo no puedo manejar esta situación. En vez de pedir una buena evaluación o pedir asesoramiento, que desde el área pertinente, con la psicología o la terapia ocupacional, las áreas que requiramos, tiene que estar ahí, ¿no? Sí, y así un montón. Porque vos podés realmente tener un perfil, digamos, desde lo cognitivo, pero tenés que poder contemplar lo que decía Cristina del tema de la comunicación, del tema de la conducta y la socialización, ¿no? Para ser una verdadera inclusión. Y ahí me parece interesante lo que estaban nombrando también y lo dijiste, ¿no? Por ahí una estigmatización, una sola estigmatización produce una barrera hacia atrás, a los que vienen atrás, ¿no? Para poder llevar adelante. Y creo que lo bueno es también mirar la cara contraria de esa moneda, que es la experiencia positiva de los educadores, ¿verdad? Exacto, exacto. Nosotros vemos claramente, no solo, digo, en lo escolar, trabajamos también ya con chicos que están incluidos en el nivel universitario y entonces las acompañamos en capacitaciones y procesos de formación rural. Y vemos cómo cuando terminan los periodos de capacitación en las empresas, las empresas después se comunican para consultar más cuáles serían los pasos para una eventual contratación porque desde ese lugar en el que al principio no tuvieron mayor compromiso empresarial, digamos, no era empleado de ellos, no estaba asegurado por ellos, sino alumno de la universidad que va a hacer prácticas. Ya proviene el interés de la propia empresa. Pero desde ese lugar comprobaron sin estar comprometidos legalmente que esa persona era un empleado súper efectivo, tremendamente cumplidor y que generaba hasta un clima de mayor tolerancia a todo en la empresa en general. Porque digo, yo creo que la discapacidad pone sobre la mesa de manera explícita cosas que en realidad son de todo y de la diversidad. Totalmente de acuerdo. Cuando nosotros ensayamos la tolerancia a un niñito que tarda mucho más en transmitirnos un mensaje, en completar una actividad que le dio la seño o en resolver cualquier situación con sus compañeros, estamos ensayando esa tolerancia después para otras situaciones de la vida. Entonces tiene un efecto multiplicador que es interesantísimo y que tiene que ver con la sociedad toda, no con la discapacidad. Bueno, nombrábamos, tomo otro tema en particular, charlábamos hace un ratito con dos de los representantes trasplantados de Esquil que estaban viajando hacia Salta. Y cada vez que tenemos la oportunidad de charlar también con la gente de la paz derecha, en este caso, temas relacionados a la discapacidad, la gente tiene la percepción que es solamente el individuo, el individuo el que atraviesa determinadas inquietudes, determinadas partes de noticias buenísimas o avances que hay, sino que es las familias en su conjunto, incluidas las instituciones y empresariales. Es todo un conjunto social como cualquier otra persona, pero hay una barrera que tenemos que romper. Ustedes la tienen más clara en ese sentido, pero creo que como comunidad tenemos que romper muchas barreras. Y genera discapacidad. Y genera discapacidad. Totalmente, discapacidad. Por eso estas instancias de capacitación, más allá, digo, de la capacitación específica, porque nos pasa mucho cuando tenemos la suerte de ir al interior que se acerquen no solo quizás docentes, sino mucha gente del lugar que esté interesada en el tema. Digo, más allá de la capacitación técnica, esto de hablar de un tema, de salir del desconocimiento absoluto y de todos los preconceptos que ese desconocimiento genera, ya es una instancia sumamente positiva. Totalmente. Mario, ¿cuáles son las actividades que se van a realizar en los dos días? Hoy viernes se va a hacer un taller para padres, también para que tengan, se saquen las dudas de lo que es educación inclusiva. Y mañana sábado de 9 a 14 para profesionales y todo el público en general que quiera asistir. Y bueno. ¿El lugar? Es en el salón de la cooperativa Sobre Alvear. Aquí, cerquita. Sí, cerquita. Está todo ya armado para empezar la charla. Y más que agradecido a las chicas para que estén acá, ¿no? Hacer un par de kilómetros y a visitar Esquel y conocer también que las vamos a llevar a pasear. Y mañana, y mañana a la noche, Corderito Patagónico. Vos sabés que en el momento que iba a preparar el mate escuchaba algo que da. Porque el tema es que tenemos una que no come carne roja, pero bueno. Vegana, vegetariana. No, solo carne roja. Ah, solo carne roja. Mañana me parece que va a romper todas las barreras. No sé cómo lo intenté. No sé. Mañana me parece que rompe todas las barreras. Pero bueno. Es una de las formas que hablábamos con ella de agradecerle, de hacerle una buena atención como asociación y como papás, ¿no? y también sacarnos muchas dudas y atenderlas bien para que vuelvan a la izquierda de vuelta. Lanzo una pregunta más porque ya en un ratito van a estar charlando y brindando información. También compartiendo información con la comunidad. Desde la mirada profesional que tienen ustedes, ¿no? Con el tema de la discapacidad, tanto en Buenos Aires como en las comunidades del resto del país. ¿Cuáles son los puntos no ya digo institucionales, sino del cotidiano, del día a día que se lleva adelante en cada lugar? ¿Cuáles son los puntos que como comunidad debemos avanzar para poder ir comprendiendo esto que ustedes lo dicen claramente, ¿no? Que es la diversidad la que incluye en cada uno de los lugares. Hechos diarios, cotidianos, ya no es la experiencia. Básicamente es experiencia. Es compartir la visibilidad. O sea, necesitamos que la discapacidad sea visible para que la gente derribe un montón de preconceptos. Mucho tabú durante mucho tiempo, ¿no? Pero hasta cambia, vos fíjate, cambia la forma que se le habla a una persona con discapacidad. Es una cuchara. Es una persona. Claro. No deja de ser una persona, ¿viste? Y hay un montón de esas cosas que es subestimar realmente a la persona con discapacidad, no escucharla y eso anula a lo largo la capacidad de autodeterminación. La persona puede decidir sobre sí misma porque, claro, obviamente se le limitan las opciones y eso baja la calidad de vida, las posibilidades, digamos, de desarrollo. Así que básicamente para mí, por lo menos, tiene que ser la experiencia. Y entender también que nosotros, o sea, también somos sumamente responsables del desempeño también de los chicos, ¿sí? En el sentido de que, a ver si vos tenés un problema de comunicación, ¿sí? En cierta manera también yo tengo que saber de qué manera vos podés comunicarte mejor, ¿sí? Y es fundamental, ¿sí? Porque de esa forma nosotros optimizamos el rendimiento de los chicos o no. Entonces es fundamental, digamos, poder conocer eso. Les agradezco enormemente esta charla y preguntarles o pedirle para los oyentes que están escuchando, nombrabas ahí un ejemplo casi de manera genérica, ¿no? Pero algún ejemplo en particular de trabajo de inclusión dentro de una empresa porque me llamó mucho la atención positivamente esto, ¿no? ¿Recordás alguna de estas? Sin nombrar por ahí la empresa, ¿no? Podemos nombrar porque nosotros esta actividad la desarrollamos desde la Universidad Católica Argentina ya en su sede de Buenos Aires y estamos súper agradecidos a las empresas que nos acompañan en este proyecto. Hace 10 años. ya la UCA misma como empresa, digamos, en un montón de sus departamentos que nos dan lugares para que los chicos se capaciten y que incluso tienen algunos ya empleados con discapacidad. En la misma universidad. En la misma universidad. ADECO, sí, la consultora ADECO, la consultora educativa Diálogos que tiene muchos colegios dentro de su consultoría. Hay muchas instancias, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, el consejo de la magistratura, el Ministerio de Modernización, empresas de seguros, Prudential Seguros. Y eso sería una cuestión para pensarlo en nuestra ciudad. Nosotros como ONG arrancamos en su momento con una inserción laboral de Juan Budúa en la trochita. Se hizo todo un seguimiento, se buscó el perfil con los profesionales de acá de rehabilitación del hospital y está hoy por hoy Juan está trabajando en la trochita que es un nene que quería venir a ese lugar. Ahora estamos desde el consejo municipal estamos trabajando con los famosos programas Promover que están tenemos 32 personas en Esquel. Hace un mes atrás se pasó a planta permanente una persona con discapacidad de programa en la terminal que fue ella pasó a planta. Entonces se está trabajando pero no deja de ser un programa que va variando sus alcances y sus modificaciones pero bueno. ¿Cuál sería el paso más fuerte que hay que dar? Y una inserción genuina genuina a su debido tiempo. Perdón así como creo que hemos avanzado bastante en la cuestión de inclusión escolar con mayor claridad en la legislación si bien como decíamos ya existía pero se explicitó todo más ese es un pasito que hay que dar en inclusión laboral todavía no está tan claramente legislada la cuestión de inclusión laboral como si la está la escolar. Gracias.